ok en 2012 Hyundai Elantra trae un Elantra ya digo como los güeros Elantra bueno vamos a levantar el carro trae un ruido en la en el eje vamos a cambiárselo si lo quiere el vecino quiere que le cambie el eje vamos a quitar la rueda con taladro de impacto Dewalt que es eléctrico aseguren el carro pongan su torre asegúrenlo con una tarjeta de atrás y escuchen ok entonces vamos a cambiar el eje que es la flecha delantera del lado del pasajero a veces bueno aquí le dicen en los linares teis le dicen en el CV Axl el CV Axl o el CV Join creo, eso es de esas partes entonces en 2012 tiene apenas 90 mil millas y ya tiene juego lo vamos a cambiar y después le voy a cambiar otro ruido que está haciendo parte de este pero en este vídeo vamos a hacer este este es el síntoma del eje ok vamos a quitar primero la tuerca esta vamos a usar creo que es el 17 18 no me acuerdo porque no les voy a echar mentiras debería de haberle puesto aquí pero en esta no creo que no les avisé como era no la quitamos vamos a quitar solamente el 8 que viene siendo la horquilla esta vamos a quitar la tuerca nada más y vamos a quitar esto lo que vamos a quitar la tuerca la tuerca del de que está agarrando el eje ok voy a usar un taladro de impacto si no lo tienen tienen que presionar el freno y aflojar la tuerca grande con vamos a quitar la tuerca y vamos a quitar la tuerca ahora sí y vamos a quitarla para un lado para poder sacar la flecha pero como quitar la laminita desdoblen la estela de la tuerca que trae esa la ponen para que no se afloje la tuerca pero tiene que quitarla tiene que poner la lana para que pueda salir la tuerca bien de ella quitamos el pollo en la horquilla y ahí nomás es entonces esto es todo lo que hacemos con una barra vamos a empujarla hacia afuera nada más hacemos por un lado el disco así nada más interna usar una barra como esta que estoy usando o pueden buscarse otra cosa otro tubo lo que con lo que se pueda está fácil este está tan fácil quitarle reemplazarlo mira ahí está ya salí de acá del lado de la transmisión nada más lo empujan hacia afuera tuve batallándole como unos 10 minutos para que agarrara bien hacia afuera pero ahí ahí jueguenle y ahí ahí va a salir ok nomás estirenle fuerte háganle de un ladito del otro para que vaya sacando porque aquí no hay nada no hay tuercas no hay tornillos que estén agarrando esta flecha nada más es como un segurito que llevan en la punta pero ya ya empujándole fuera un poquito fuerte hacia arriba de aquí de como lo estoy haciendo no lo libera fácil lo que ahí está mire a veces tira un poquito chorrito de aceite de transmisión y además se lo agregan que por lo que haya tirado nada más yo lo tengo de lado y así pues no creo que no nos dieron nada vamos a nomás ahí está mire ya salió les digo como les digo enfrente lleva un segurito nada más una rondanita que es como un seguro pero es la que lo hace que se quede así adentro pero esa nomás es con más fuerza se sale y esa pura presión ahora sí la sacamos esa trae una cosita aquí en medio ya la nueva parte ya no viene así otra van a escuchar van a ver miren ahí está nomás traigan la nueva y segúrense que tiene el mismo tamaño ahí está no estaba tan mal mal que digamos pero ya se escuchaban los retiros pero eso es normal creo eso es normal a menos de nada se dijo el el vecino que se lo cambiara y ahí estamos ok ahora vamos a sacar la parte de la esa la compré en o o o o riley donde compro las partes cuando me sale alguna algo malo me las cambian sin problema miren aquí les digo no trae esas cositas del medio la verdad nunca supe para qué era eso miren aquí en la enfrente tienen eso es lo que está ya no lo traen la nueva menos hasta la barra completas y así la puse porque ese fue lo que me dieron no es el original lo compré como les digo en el auto partes yo no te dan la original pero también trae la rondanita no más que se asegúrense que se entrega esa rondana que es la que la que adentro de la transmisión ok que la que viene de este es ahí mero asegúrense midan lo que esté bien y ya con eso quedó todo perfecto ahora sí vamos a instalarlos pónganle grasitas en las puntas y a iren ahí se venden la rondanita nomás lo vamos a meter a pura presión a empujarlo con la misma mano no usé o sabes que pueden también usar un poquito el martillo pues no les enojo bien tanto casi si se puede nomás al puro puro empuchado con la más con la fuerza y así nomás va hacia adentro porque nomás es lo que la la que a eso mira vieron facilito se fue con con grasita se va como agua así que todo lo que no quiera entrar fácil pongan su grasita aunque entonces vamos a acomodarlo ahora de este lado aquí donde le pongo la grasa también de las 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 guías de aquí del del eje vamos a meterlo ahora tienes que hacerlo de ladito de ladito para metérselo sin alguna vamos a ponerlo de ladito porque éste solamente entra de ladito y torciéndolo para que entre está mire le batalló un poquito no mucho pero el chiste es que ya cuando está ahí hay que darle vueltecita para qué para para jugarla y con el juego para que entre resbale adentro en las guías ok le van a batallar un poquito pongan el cb join de una vez en la horquilla abajo para que no no se les vaya a salir ahorita ya está dejado pero meten así ahí y luego bajen el la horquilla el cb join o si pueden metérselo ahí se ven que lo pueden ahí metérselo miren como ella ahí entró era más es bajar ahora el en la horquilla vamos a ponérselo a ésta y ahora la otra es a final de que la horquilla para que entre entre dentro la 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 barra que el eje perdón dentro del eje ahí está ahora les voy a enseñar aquí como le estoy haciendo para que haga juego y entre solito ahí miren no mueven lo mueven lo como en el baile para los de ladito para uno y para otro apuntes de lo el el cb yo en ese la horquilla no la cambiamos porque todavía estaba buena ahí está no que no ahora sí hay unos que traen chaveta si trae chaveta seguro póngasela no se les olvide miren aquí en la tuerca esta que es viene nueva viene con él con él es 32 milímetros el lado la tuerca nueva viene completita y ya cuando la acaben de apretar fíjense cuántas libras va si lo quieren poner llama lo apreté con el talado de impacto este grandísimo y tienes que doblarle con un cincelito con un desarmador plano en la parte cita esa no más que lo metas la laminita para dentro para qué eso es para qué precaución para que no se vaya aflojando la tuerca tan fácil miren ahí está ya con eso nomás bien dobladita y miren no más se le dan unos golpecitos leves ahí y es todo ahí como ven miren ahí se dobla y cuando se quita se desdobla ok vamos a poner la tuerca de acá de abajo de la horquilla cb join y apretada y hasta el tope y ya esto 8 morocho miren esto 8 morocho y y pues si fácil digo que no fue mucho no hay que quitar nada más que nada más el el este lo que fue el el le puse el gato subirlo poquito para que no me vaya no se vaya a dar vuelta en la tuerca cuando lo vaya a apretar de aquí miren y no más para apretarlo con la llave y lo está usando una llave de esas como rachets son de las que traen nada el rachet ahí y es bien fácil pues está haciéndolo así de otra manera no cabe un dado ahí creo no cabe con la con el rachet con la matraca no cabe por eso se la llave esa ok eso es todo es cualquier pregunta la contestó si la sé si no pues no dijo que me veo un bonito más calladito me veo más bonito calladito bueno bendiciones saludos para todos toda mi gente gracias y nos vemos para la próxima aquí en el youtubero papá y hasta la vista